... Bueno, qué maravilla de verdad que tenemos los sanroqueños... ...la gran suerte de tener un museo así... ...es verdad mentira... ...esta sección de Luis Ortega Brú... ...del Museo de San Roque... ...esto es una cosa excepcional... ...y una cosa que tenemos que valorar... ...que tenemos que cuidar... ...y que tenemos que conocer... ...y nosotros como sanroqueños... ...pues vamos a estar cada semana... ...presentándoles una obra... ...una obra que además... ...pues nos cuentan también los que han estudiado... ...realmente en sí todo lo que es... ...su forma, la forma en sí de hacerla... ...pero meternos también en algo interesante... ...en la idea que tuvo el escultor... ...para poder hacer esta obra... ...porque todo encierra ahí... ...todo, todo, es un... ...una maravilla... ...exactamente... ...y es una maravilla... ...y hay que tener en cuenta el alma... ...que le pone Ortega Brú... ...el sanroqueño a cada una de sus obras... ...y no solo estamos hablando de imaginería... ...estamos hablando de obras muy peculiares... ...y de obras muy particulares... ...que están en esta sección de Luis Ortega Brú... ...y a mí me gustaría Salva... ...destacar... ...que hasta ahora, hasta hace pocas semanas... ...no teníamos una guía del Museo Municipal de San Roque... ...la sección de Ortega Brú... ...y esta obra... ...esto tenía que ser un libro de referencia... ...en cada hogar de San Roque... ...sobre todo un manual para los estudiosos... ...y también un manual para estudiosos exactamente... ...lo ha hecho la Delegación de Cultura... ...que dirige la Teniente de Alcalde Ana Ruiz... ...y yo creo que es una cosa muy necesaria... ...y una cosa que nos ayuda a profundizar... ...en la obra de Luis Ortega Brú... ...gracias a Alicia, ¿no? Sí, Alicia... Alicia ha sido la que ha estudiado y ha dicho... ...vamos a reflejar quizás un Ortega Brú... ...un Luis Ortega Brú que no conocen ustedes... ...y lo ha hecho a través de esta guía... ...nosotros hemos tenido una gran suerte... ...digo Belén y yo... ...en como San Roqueño el porqué dirán ustedes a ver... ...pues porque hemos conocido... ...y hemos tenido contacto con la familia, ¿no? Sí. Porque hay que conocer a Marina, Germinal... ...el hijo de Luis, ¿no? Ángel Luis, Manuel Ángel, ¿no? Y yo he vivido cosas muy cerca también... ...porque pertenecemos los dos además también... ...a esa hermandad San Roqueña... ...de Luis Ortega Brú, ¿no? ...del Santísimo Cristo de la Buena Muerte... ...que es una obra... ...espectacular. Sobre todo. A mí es que esa emoción y ese sentimiento... ...que te da ver a ese Cristo por las calles... ...sabiendo la historia que tiene detrás... ...el Cristo más San Roqueño que tenemos. Y sin embargo, fíjate que no tenía tampoco conocimiento... ...de lo que era la fisionomía y todo esto, ¿no? La genética en sí la clavó, ¿no? Porque Luis hizo un estudio ahí maravilloso en ese Cristo... ...que también lo conoceremos, pero sobre todo conocer... ...esa nobleza, ¿no? La obra que vamos a conocer hoy fue un premio nacional, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención como Marina la llamaba... ...la llamaba La piedad del hambre. ¿La piedad del hambre? La piedad del hambre, ¿sabes por qué? Porque te voy a contar una anécdota... ...porque ella, eso sí lo pude vivir con ella... ...porque hicimos un gente de aquí y nos hablaba, ¿no? Y le llamaba La piedad del hambre, ¿sabes por qué? Porque dice que Luis en las noches... ...cuando estaban pasando muchas necesidades... ...todos los españoles por motivo de la poguerra y demás... ...pues tenía necesidad de comer y demás, ¿no? Se levantaba en la noche y retocaba a esta piedad... ...y les cuento esto porque a lo mejor ustedes vienen al museo... ...y ven a esta piedad sanroqueña de forma distinta... ...por lo que les he contado un poco, ¿no? Y dice Marina que, bueno, le puso la piedad del hambre por eso, ¿no? Por ese motivo, ¿no? Porque su hermano, con esa necesidad de poder comer... ...se levantaba y retocaba esta preciosa imagen que tenemos... ...y que tenemos la gran suerte de poder tener aquí, en San Roque, ¿no? Mira, es de 1963 y con lo que tú nos acabas de contar... ...esa piedad del hambre, como la conocían las hermanas... ...bueno, era un año que ya sabemos por lo que estaban pasando... ...por lo que habían pasado... ...y es que al final los artistas detallan en sus obras... ...su vida personal, su estado de ánimo y sus necesidades... ...como tú dices, tiene premios... ...fue primera medalla en la Exposición Nacional de Escultura de Otoño de Madrid... ...en 1965 y también mención en el primer certamen internacional... ...de Escultura de Bruselas, en 1965. Todos cuando miramos el arte, lo miramos de distintas formas, ¿verdad? Sí. Es lo curioso que tiene una obra, pero a mí cada vez que veo esta piedad... ...después de escuchar a Marina decir que era la piedad del hambre, ¿no? ...que es una virgen con una cara de niña, ¿no? Pero ver ese Cristo que está suspendido, está flotando... ...no llegan los pies a rozar el suelo... ...las manos siguen ahí flotando, ¿no? Me parece una obra espectacular, pero bueno, tú no las cuentas, ¿no? Os la voy a contar con todo detalle, gracias a la guía del Museo Municipal de San Roque... ...en la sección de Ortega Brú, le vamos a contar todos los detalles de esta obra. Pues maravilloso, empezamos con esta piedad sanroqueña, Premio Nacional de Escultura... ...que yo creo que es muy merecido, por cierto. Bueno, vamos a empezar con una de las obras más emblemáticas de Luis Ortega Brú. Comenzamos con ella. Ortega Brú reproduce el tema de la piedad con gran sensibilidad. Por una parte, el rostro de la Virgen destaca por la contención. Ni una sola lágrima surca sus mejillas. Una Virgen de facciones delicadas que llama a la profundización en la intimidad del dolor... ...de una madre que pierde a su hijo. El trabajo de claroscuros de los paños que rodean su rostro... ...lo sumen las sombras de un segundo plano, para resaltar el cuerpo de Cristo. Este juego de luz y sombras logra un marcado dramatismo. La Virgen, imagen doliente, oculta entre los paños, mantiene los brazos abiertos sin tocar al hijo. Con un profundo simbolismo, del abrazo de la sombra surge la luz de Cristo. Su cuerpo está apenas desbozado. Una rodilla sobre la que se apoya el hijo y el manto que en su caída la convierte en vasija. María es representada así, sumida en las sombras, con los brazos abiertos de los que surge un Cristo expuesto a la luz. Un Cristo que surge de la matriz, irradiando luz en el misterio de su muerte. Un Cristo cuyos pies no llegan a tocar el suelo, que no sabemos si asciende o cae. Quizás un guiño a la resurrección. Se trata del misterio del cristianismo, la salvación de la muerte, la victoria de la cruz, sobre el mal que atenaza a los seres de este mundo de sombras. Estamos así ante un Cristo muerto que emerge de entre la oscuridad, de la matriz de la madre para elevarse hacia el padre. Pero en la caída los brazos cuelgan y las manos señalan la tierra. El vínculo del escultor con la naturaleza es conocido y se muestra claramente en esta genial escultura. La tierra que señala Cristo es en la que vivimos las personas que observamos la magistral escultura. Tierra roca que es el escenario en el que se desenvuelven las vidas. Una tierra sobre la que la madre posa su pie descalzo. Una naturaleza que es madre y que sufre por la pérdida del hijo. El pie descalzo parece apuntar a la sacralidad de la tierra. La piedad fue tallada en 1963. Ganaría la primera medalla en la Exposición Nacional de Escultura de Otoño de Madrid en 1965. El mismo año tuvo también una mención en el primer certamen internacional de escultura de Bruselas. La policromía sería completada en 2002 por Luis Ángel Ortega, hijo del escultor. Los detalles de la anatomía del cuerpo de Cristo merecen una especial atención. De gran realismo las piernas cruzadas tal y como estarían en la cruz. El cuerpo luminoso expuesto en diagonal con los brazos desplazados hacia abajo con el peso que lo atrae a la tierra. La veracidad del movimiento otorga realismo a la escena que el autor interpreta de forma expresionista, ocultando el cuerpo de la Virgen, deformando el esternón o la zona inguinal de forma dramática. Otro detalle a resaltar es la llaga de la lanzada, que se encuentra en el lado izquierdo del pecho y no en el derecho, como es tradición. Ortega Brú, como genio escultor, rehusaba de las influencias. Tenía una forma de trabajar autodidacta. Como creador tendía la innovación y rehuía de los temas establecidos. Todo ello dota a la presente talla de un efecto novedoso. La convierte en una pieza única de la imaginería que hoy podemos admirar en el Museo Municipal de San Roque.